¡Show, show, 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 show! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal a todos? ¡Bienvenidos! Este es el show de superhabitos.com Y decime, ¿qué tan cómodo te sentís hoy en tu espacio de trabajo? ¿Qué tan productivas son tus horas ahí? Si queremos sacar máximo provecho de cada una de las horas que pasamos trabajando, es fundamental crear espacios que aumenten nuestros resultados y eliminar todo lo que pueda meterse en nuestro camino. Mientras más personalizado, mientras más adaptado a ti esté tu espacio de trabajo, menos distracciones va a haber, más cómodo te vas a sentir y como consecuencia, más productivo vas a ser. Y si estás pensando, es que yo no tengo espacio en mi casa o es que yo no tengo dinero para hacerlo, tranquilo porque no hace falta. En este episodio te contamos cuáles son los elementos realmente importantes que integran un buen espacio de trabajo, qué principios seguir para crear un espacio adecuado a tus necesidades y cómo generar una versión que puedas construir hoy e ir mejorando con el tiempo. Este es el show de superhabitos.com Este es nuestro episodio número 421. Este es un podcast en el cual cada semana les compartimos herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedan vivir de lo que les gusta, disfrutar más a sus familias, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Matías Salom. Por este episodio hoy voy a ser su anfitrión. Quiero darles la bienvenida y también darle la bienvenida a quien me va a estar acompañando para cubrir este tema tan importante que es Lu, Lucía Serrano Palacios. Como para decirlo completo, Lu, bienvenida. Muchas gracias Matías. Y estoy muy contenta de este episodio porque tenemos una historia juntos de compartir espacio de trabajo y de reconstruir muchas veces esto. Así que tenemos mucha experiencia y me encanta poder compartirlo. Exacto. Hoy con Lu vamos a estar a cargo. Santi, que es el anfitrión normal, hoy no está aquí para meternos porque con Lu queríamos cubrir este tema aprovechando una experiencia, como dijo Lu, de muchos años de crear espacios de trabajo juntos, de compartir espacio de trabajo, que es algo que a muchas personas les cuesta. Y nos vamos a meter hoy en qué nos funcionó a cada uno, en qué nos funcionó a los dos en términos de equipo y cómo avanzar a partir de eso. Antes de empezar, antes de meternos, les queremos pedir una pequeña ayuda y es que nos dejen comentarios en YouTube mientras van escuchando el episodio. Si lo están escuchando ahí, lo pueden encontrar en youtube.com barra super hábitos. Si no me equivoco, estoy bastante seguro, lo voy a chequear ahora. Sí, en youtube.com barra super hábitos. Ahí pueden encontrar los episodios en video. Mientras los ven, nos pueden dejar comentarios, preguntas. Nos sirve mucho para saber en qué profundizar, qué podemos mejorar. Y también si lo están escuchando a través de alguna de las plataformas de podcast, como Spotify, como iTunes, pueden enviarnos un mensaje a través de Instagram. Si nos escriben por Instagram, leemos todos los mensajes que entran por ahí. Y de vuelta, siempre estamos atentos a sus comentarios para saber en qué profundizar, en qué no. Esta semana seguramente estaremos respondiendo preguntas en Instagram sobre espacios de trabajo. Así que, simplemente el pedido de ayuda de hoy es que nos escriban, a medida que escuchen el episodio, con cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, o con qué les gustó para poder ayudarlos mejor a futuro. Y con eso dicho, estamos listos para meternos al tema del día de la fecha, que es espacios de trabajo. Sí, creo que podemos empezar. Tenemos un montón de consejos muy prácticos, específicos, para compartirles. Tanto si ya tienen sus espacios de trabajo armados, que la mayoría de las personas que nos estén escuchando deben tenerlos. Y también si quieren empezar a darle forma o armarse un espacio de trabajo en casa o en otro espacio. Creo que podemos empezar por algunos consejos que son quizá principios que atraviesan todo lo que les vamos a decir después. y que se aplican a todos los casos. Y luego podemos pasar a hacer como un punteo bien específico de consejos prácticos para cada una de las áreas que nosotros hemos ordenado a la hora de armar tu espacio de trabajo. Bien, entonces, como dice Lu, vamos a empezar con los principios. Y creo que el número uno es, después podríamos pensar un nombre, pero el número uno es básicamente entender que cuando se trata de espacios de trabajo, cualquier mejora que hagamos va a tener un impacto automático. Y por lo tanto, y esta es la parte más importante, no tiene sentido esperar a poder montar el espacio de trabajo ideal, sino que siempre lo mejor es pensar cómo se vería tu trabajo de espacio ideal, imaginártelo. Trabajo de espacio. Tú, perdón. Tu espacio de trabajo. Bueno, hay que trabajar sobre el espacio de trabajo. Exactamente. Eso es lo que quise decir. Entonces, el punto importante es, siempre va a haber una diferencia entre nuestro espacio de trabajo ideal, lo que nos imaginamos ahí mientras escuchamos el episodio, cuando tenemos la posibilidad de sentarnos con Pinterest a buscar el espacio de trabajo, y nuestro espacio de trabajo actual. Incluso si ya llevamos un tiempo trabajando en eso. Lo importante es entender de que no tenemos que tratar de pasar de cero a espacio ideal de trabajo, sino que siempre lo mejor es empezar con pequeños cambios, con pequeñas mejoras. Ir implementándolas de a una, pero no esperar a tener todo junto, porque eso es algo que le pasa a muchas personas. Muchas personas piensan, bueno, algún día voy a construir esa habitación al fondo de mi casa para ir a construir mi oficina. Y hasta eso, trabajo en las condiciones que me tocan. Y cada semana que esperamos, cada mes, cada año que esperamos, para empezar a hacer pequeñas optimizaciones, es un mes en el cual somos menos productivos de lo que podríamos ser. Porque el espacio de trabajo impacta directo en nuestra productividad. De hecho, es una de las cosas que en nuestras mentorías súper avanzadas, con emprendedores súper avanzados, en general primero tocamos y más rápido dan resultados. Porque un mejor espacio de trabajo lleva a mejor trabajo, lo cual lleva a mejores semanas, mejores resultados. Y ahí ya cada uno puede elegir, quiero mejorar mi espacio de trabajo, ser más productivo y trabajar menos horas, o simplemente quiero ser más productivo para avanzar con nuevos proyectos. Sí, que ahí creo que viene otro principio, y es que la idea de espacio de trabajo se aplica a muchos escenarios diferentes, y es 100% personal. Entonces, por más que uno, muchos puede ser que trabajen en sus casas, entonces se aplica directamente, ¿no? De forma lineal, bueno, tengo que armar una oficina o un espacio para trabajar porque trabajo en mi casa. Pero espacio de trabajo también es el lugar en el cual te sentás, por ejemplo, a organizarte, a organizar tu semana, a pensar en, a trabajar o pensar en ese proyecto que querés empezar. Te sentás a escribir tu diario, ¿no? Como creo que espacio de trabajo es personal y se aplica a lo que, todo lo que vos puedas necesitar sentarte a hacer, o pararte a hacer, ya vamos a ver, que haga a tu avance en ciertos objetivos personales, que haga a tu crecimiento y que te posibilite ser más productivo o más productiva, o poder avanzar efectivamente hacia algo que te importa. Entonces, quizás si uno tiene un trabajo en una oficina, los consejos de hoy se van a aplicar en lo que uno pueda controlar y mejorar y cambiar en esa oficina, pero también se aplica si tenés estos momentos para vos de trabajar en tu productividad en tu casa. Entonces, creo que está bueno también eso, que mientras que nos vayan escuchando, vayan pensándolo para todas las áreas de su vida y todos estos momentos, no solo para el trabajo en sí mismo. De hecho, si tuviera que dar quizás una definición ahí de espacio de trabajo sería, es básicamente cualquier lugar en el cual nosotros vamos a estar mientras realizamos una actividad de la cual esperamos obtener un resultado. Cualquiera. Entonces, como dice Luz, si yo me siento a escribir a la mañana porque quiero hacer mi rutina de mañana, quiero, por ejemplo, reflexionar sobre cosas que me pasaron el día anterior, quiero tomar buenas decisiones de organización para el día de hoy, estoy realizando un trabajo. Si acá no estamos hablando de espacio de trabajo en términos de espacio en el cual cumplís con tu trabajo en relación de dependencia, sino trabajo en el sentido de intervenir sobre la realidad, hacer que cosas sucedan. De la misma forma, yo podría aplicar muchas de las cosas que vamos a hablar hoy en una cocina. Si soy una persona que disfruta cocinar, que quiere de repente, no sé, comer más saludable, o que quiere que su familia coma más saludable, bueno, cómo se estructura la cocina es un espacio de trabajo porque es, de vuelta, un lugar en el cual yo voy a estar haciendo algo cuyo resultado para mí es importante. Y es súper interesante para mí pensar esto porque nos pone en un estado mental que es, creo, el estado mental adecuado, que es empezar a ver cómo el entorno influencia sobre nosotros y cómo nosotros tenemos la posibilidad de influenciar sobre nuestro entorno. Y si yo empiezo a ver cómo cada lugar en el que estoy, cómo se ve, cómo está iluminado, cómo está ordenado, afecta cómo me siento, afecta mi capacidad de terminar las cosas en más tiempo o menos tiempo, mi capacidad de disfrutar las cosas mientras las hago, bueno, de repente toma un rol muy activo en intervenir sobre los espacios. Y las personas más productivas que yo conozco no solo tienen rutinas muy personales, sino que también tienen espacios diseñados de una forma muy personal. Porque, yendo al principio de todo esto, la vida está hecha de tiempo. En la medida en la cual nosotros estamos interveniendo sobre el espacio para que nuestro tiempo rinda más, lo que estamos haciendo es aprovechar más nuestra vida, ¿no? Como que la disfrutamos un poco más. Y con Lu, como decíamos al comienzo, llevamos muchos años trabajando juntos en la oficina, en términos prácticos de sentarnos a trabajar en el negocio, pero también trabajando juntos en términos de que vivimos juntos, compartimos casa, compartimos un montón de espacios, y en cada uno de esos espacios hacemos cosas que nos importan. Entonces, hoy los principios que les vamos a compartir, y creo que este es un buen tip para quienes se queden un poco masticando la idea, son una mezcla de, obviamente, nuestra experiencia personal, pero también de mucha lectura mirando a dos lugares. Un lugar es el tema de cómo tener una casa organizada, bonita, ¿no? Cuando uno empieza a buscar ahí todo un mundo de libros, literatura, información sobre cómo tener mi casa bonita, limpia, ordenada, cómo tener una casa que se sienta, en la cual se sienta bienestar. Pero también, y esta es la parte más ñoña de la cuestión, también toda una lectura de información sobre, bueno, cómo se ordena, cómo se organiza un lugar de trabajo industrial, ¿no? A mí me divierte mucho ver videos de, por ejemplo, cómo se organiza un taller, o cómo se organiza un estudio de televisión, donde de repente tengo muchos cables, tengo muchas cosas dando vueltas, y necesito que nadie pise, nadie se lleve algo puesto. De todos esos lugares... Claro, la parte más funcional. O sea, se complementa la parte más funcional, y que necesito que este lugar me dé como utilidad, con la parte de este efecto, o sea, ser conscientes del efecto que tiene el ambiente, y lo estético, y bueno, un montón de elementos del ambiente que nos rodea, cómo eso influye también. Que acá voy a hacer una observación, y es que creo que es algo que a nosotros dos nos pasa de que quizás nos complementamos por ese lado, porque yo soy muy consciente que mi sentido estético, en términos de diseño, es pobre, por usar una palabra amigable, ¿no? Sí, de hecho, en realidad podríamos después compartir en Instagram como dos fotos, o sea, las fotos de nuestros escritorios están juntos, uno al lado del otro, y son los mismos escritorios, o sea, compramos dos escritorios iguales, tenemos no la misma computadora, pero muy parecida, el mismo monitor, pero son completamente diferentes, como cada uno como unidad de espacio de trabajo son completamente diferentes, podemos compartirlo porque es gracioso. Es gracioso. Pero, de vuelta es, y creo que acá viene lo interesante, es entender las fuerzas que entran en juego. Lo estético es importante. Que yo tenga poco sentido de lo estético no me quita la posibilidad de reconocer que cuando algo se ve lindo, genuinamente uno es más productivo, porque te sentís bien, ¿no? Como que saca algo mejor de vos. De la misma forma que pasa en un escritorio, pasa en una casa. Si yo entro a una casa y automáticamente siento que está todo mal, siento que está todo sucio, siento que está todo feo y desordenado, y me pone un poco de mal humor. Me pone un poco de mal humor. Incluso las personas que dicen, ah, es que a mí no me importa este desorganizado, cuando te sentás a charlar un rato, sí los afecta de alguna manera. Bueno, que eso está bueno también aclararlo porque lo vimos, creo que cuando hicimos una asesoría hace un tiempo, con unas personas expertas en decoración para unas cosas de la casa, y me acuerdo que... Nosotros éramos los asesorados, en este caso. Claro, los que no sabíamos nada y necesitábamos de las expertas. Y me acuerdo que nos explicaban que sí está súper comprobado, que incluso si uno piensa que no, sí te afecta. O sea, incluso si vos pensás que no te afecta, y que no, yo puedo trabajar en cualquier lado, aunque esté desordenado, sí podés hacerlo, seguramente podrías hacerlo mucho mejor, y lo disfrutarías más e inconscientemente te sentirías mucho mejor si ese espacio no estuviese desordenado, por ejemplo. Que es muy parecido al tema de las personas que dicen, no, es que a mí me sirve tener la tele de fondo para estudiar. Eso yo lo escuchaba mucho cuando yo estaba en la universidad. No, escuchabas a las personas que dicen, no, no, a mí me sirve sentarme a estudiar con la tele de fondo haciendo ruido. Y podés buscar estudios de arriba para abajo. No hay ningún estudio que sea, ¿sabes cuál es el secreto? O sea, podés decirme que te gusta hacerlo, no necesariamente que es mejor, claro. Y el tema del orden entra, esto que dice Lu, a mí me gusta buscar estudios sobre el efecto del ambiente en la vida de uno, y recurrentemente aparece esto de, quizás no lo sientas en un primer momento. De la misma forma que a veces, si estás mal descansado, quizás vos no dirías, estoy siendo menos productivo, a pesar de que estás siendo menos productivo. Entonces, esto quiere decir que tenemos que vivir todos en un cuadro de Rembrandt y en el museo... En una foto de Pinterest, no. No. Pero sí quiere decir que sí podemos ir así y lograr esas pequeñas victorias en nuestro entorno y nos estamos haciendo un favor. Sí, y creo que otro principio que podemos sumar ahí antes de pasar a lo concreto es que siempre que inviertas, no tiene que ser un montón de dinero o recursos para tener la foto de Pinterest, sino si invertís un poco de tiempo, un poco de atención y un poquito de recursos para ir mejorando ese espacio de trabajo de a poquito, siempre tienes retorno. Siempre te va a sumar, te va a volver, tanto para cosas laborales o del emprendimiento, como para cuestiones personales o de desarrollo personal. Bueno, de hecho, creo que lo mencionamos. Tenemos, para quienes no sepan, un correo que se manda solamente a las personas que son parte de la comunidad de Superhábitos. Es decir, que se sumaron para descargar, por ejemplo, el kit gratuito en superhábitos.com. Tenemos un correo que les enviamos a ellos los jueves, que es el mate de los jueves, donde siempre les compartimos información, temas en los que estamos trabajando, reflexiones, historias de la comunidad, y que solo lo mandamos por ahí. Esa información no queda en ningún otro lugar. Si quieren sumarlo, superhábitos.com. Ahí, cualquier lugar que dejen su correo y empiecen a recibir correos nuestros, van a recibir esto también. Y hace un tiempo les mandé un correo de reflexión sobre cómo las inversiones en tu entorno de trabajo tienden a ser inversiones que tienen retornos que son ridículos. Es decir, cuando uno analiza el impacto que tiene cambiar, no sé, tener un escritorio dentro de tu casa, tener un escritorio para trabajar en lugar de estar montando una mesa o trabajando sobre la mesa del comedor y desarmando cada vez que tienes que hacer una sesión de trabajo, el retorno es brutal. O sea, son retornos del 1000%, 1500%, 2000%, cosas que financieramente nunca lograrías, salvo que estés en una mega burbuja de especulación. Y es porque, en realidad, lo que estás haciendo es producir mucho valor. Estás moviendo horas que no aportan valor, como horas de montar o desmontar, a horas que aportan 100% valor. Por todas esas horas se liberaron. Entonces, una cosa, y ya van a ver que es como una constante ahora a partir de que avancemos, siempre, sobre todo cuando estamos empezando en nuestro camino emprendedor, pero siempre este tiene que ser el primer lugar que chequeemos. Porque las inversiones hechas acá tienden a darnos un retorno en horas recuperadas, en capacidad productiva, que es muy difícil, casi imposible conseguirlo en otros lugares. Entonces, se puede obtener grandes retornos, por decirlo de alguna manera, de la inversión, poniendo nuestro espacio de trabajo, con el extra de que eso pasa incluso con inversiones muy chiquitas. Cambiando un foco malo por un foco bueno, comprando una lámpara, comprando un escritorio que no tiene que ser un escritorio súper profesional ahí, súper caro. Nuestro primer escritorio eran caballetes con una tabla arriba. No sé si se dice caballetes en todos lados, pero una estructura muy simple de madera, de pino, sin pintura, sin nada, pero automáticamente ya te da la victoria de tengo un escritorio, no tengo que armar y desarmar. Entonces, son inversiones simples, de muy alto retorno, y eso se mantiene a lo largo del tiempo. Incluso cuando ya tenemos un espacio de trabajo, si hay algo que falte ahí, tiende a ser la inversión de retorno más alto, porque de vuelta impacta directo en capacidad productiva, con lo cual derrama a todo lo que hacemos. Lo cual nos lleva a pensar cuáles son las diferentes partes que integran un espacio de trabajo. De vuelta, espacio de trabajo, cualquier lugar en el cual nosotros nos sentamos a intentar producir un resultado, con lo cual nosotros, por ejemplo, en el caso de Lou y míos, en general, y mío, lo dije mal, en general va a tender a ser el espacio donde trabajamos con la computadora, porque hace al núcleo de nuestro trabajo. Pero de vuelta, para algunos de ustedes que estén ahí afuera, puede ser el consultorio, si de repente atiendo pacientes, puede ser un taller, puede ser el lugar a donde fabrico cosas, puede ser una cocina, si de repente tengo un servicio. Entonces, cualquiera de esos lugares puede entrar. Y lo primero que, o el punto central que queremos hacer, es un análisis muy desde arriba de la relación que tiene ese espacio, ese lugar, con interrupciones o distracciones. Entonces, uno de los grandes factores que afectan la productividad de las personas son las interrupciones y las distracciones. Si yo puedo, mediante la elección del lugar o mediante la configuración del lugar, eliminar un poco de esas distracciones o interrupciones, automáticamente me estoy haciendo un favor. Que hay ejemplos súper habituales, y lo dijiste un poco recién. Tenemos esto de, bueno, si trabajo con la computadora y trabajo en casa muchas horas por día, y estoy trabajando en la mesa del comedor, en donde mis hijos desayunan o hacen la tarea o juegan, en donde mi pareja está yendo y viniendo. Esa mesa se usa para usos múltiples familiares, o vivo solo, pero, no sé, tengo la televisión ahí al lado y mi mascota y el ruido de la calle, ¿no? El simple hecho de decir, bueno, analizar cuál es el espacio de la casa que tengo disponible dentro de lo que tengo en ese momento, cuál es el espacio en el cual voy a tener la menor cantidad de interrupciones, y voy a poder armar como ese cuadradito o ese rectángulo que sea mi espacio de trabajo que voy a empezar a construir y armar. Y en cada caso va a ser distinto. En nuestro caso, me acuerdo que cuando teníamos ese primer escritorio de caballetes, nos acabamos de mudar, estábamos trabajando en la mesa del comedor. La única mesa que teníamos, porque nos acabamos de mudar, teníamos una mesa, un par de sillas y un ambiente común, un living comedor chiquitito. Entonces era todo el mismo espacio, en realidad. Pero no nos fuimos a otro ambiente de la casa, porque no había muchos más espacios en esa casa, pero sí dijimos, bueno, armemos los escritorios en otra de las paredes del ambiente, ¿no? O sea, no en la mesa del comedor. Y ese hecho de separar la mesa del comedor es para comer. Y cuando yo me siento a trabajar, puedo dejar, parece una pavada, pero puedo dejar mi computadora en el escritorio, cerrarla, irme a hacer otra cosa, y cuando vuelvo a trabajar la abro y sigo. No tengo que levantar todas mis cosas, limpiar después de comer, ¿no? Como toda esa cuestión que te, además de tiempo, te quita mucha energía, como que te saca muchas anclas de disfrutar también como cada momento por separado, es como que se mezcla y es peor. Entonces, no tienes que tener una casa con ocho ambientes, una oficina súper cool, sí analizar en tu casa cuál es el espacio en el cual yo voy a poder tener la menor cantidad de interrupciones y tratar de armar ahí, decir, bueno, designar un espacio para mi espacio de trabajo nuevo. Nos ha pasado con personas de la comunidad, algunos lo hacen en una habitación, en su habitación, que de repente, durante el día, no hay nadie que circule por ahí y tienen justo una esquinita, en otros casos es en el living, pero lejos, separado de la mesa del comedor, va a ser personal y no es tan complejo, no hay que complejizarlo ni pretender armar una oficina o un estudio en la casa, pero es eso, como separarlo de otras cosas, tener un espacio que sea solo para eso y analizar que sea el lugar de menor circulación y menor cantidad de interrupciones posible, dentro de lo posible. El Lu, a ver, ahí estoy, Lu mencionó recién un concepto al pasar que me parece que es muy importante rescatar, Lu mencionó las anclas. Las anclas es un concepto, si no tengo mal entendido, viene del mundo de programación neurolingüística, en general, de lo que tiene que ver con neurología y psicología, pero básicamente el ancla, si nosotros pensamos en el ancla de un barco, es algo que te conecta con otra cosa, ¿no? Entonces yo de repente puedo tener un ancla que me ayude a ponerme de buen humor o un ancla negativa quizás podría tener que me ponga de mal humor, ¿no? Entonces de repente siempre que veo ese suéter me pongo mal, ¿no? Porque sé que cuando usó mi pareja ese suéter ese día tuvimos una gran discusión. Entonces ahí tengo un ancla negativa. Podría ser al revés y podría ser positiva, ¿no? Siempre que me pongo esta camisa me siento bien. Funciona parecido como un disparador que uno crea. Exactamente. Para generar algo. Claro. Y ahí en lo que lo acabo de decir hay un concepto súper importante es que yo puedo crear anclas. Entonces yo puedo de alguna forma generar estos disparadores de cierta forma de estar o de hacer las cosas. La gran ventaja de crear un espacio de trabajo y de hacerlo de manera deliberada es que yo estoy creando una mega ancla. Es un ancla a tamaño industrial porque estoy siendo muy deliberado respecto a este es un lugar para estar de cierta forma, para trabajar de cierta manera. Y eso es lo que para mí es bueno de separarlo del espacio doméstico. Y como dijo Lu nos pasó con una persona de la comunidad que en un momento estaba en un departamento re chiquito y se armó un escritorio creo que era de 50 60 centímetros de ancho era una cosa por el estilo. Era un escritorio del tamaño de una pared que tenía una pared ahí un huequito fue encargó la madera la computadora y una taza y una taza y ya está. Pero era el lugar para trabajar. Entonces de repente tengo esa ancla y yo creo que el principio para mí sí es siempre voy a preferir tener un espacio que sea solo de trabajo por más que sea más chico ese espacio que tener un espacio donde se me mezclan todas las cosas. Entonces de vuelta este es el principio general un lugar independiente y lo más separado de interrupciones y distracciones que se pueda si estoy en una gran oficina bueno cómo puedo poner límites si de repente tengo un equipo a cargo y las personas pasan todo el tiempo por la puerta y me están diciendo cosas quizás puedo no sé poner una pequeña cortinita en la puerta y cerrarla para que las personas tengan una micro barrera bueno lo de poner el escritorio si es un ambiente común como este ejemplo que yo les daba un living comedor en el cual tenés no sé si uno está cocinando o haciendo algo en la otra mesa y tu escritorio está apuntando a ese espacio con mucha circulación te vas a distraer es como estar mirando todo el tiempo de movimiento o te van a hablar también vas a invitar como abrir la puerta interrupciones entonces muchas veces poner los escritorios contra la pared entonces tener tratar de no tener que antes yo lo hacía pero después leí que no es bueno no tener muchas cosas colgadas en esa pared fotitos cartelitos pizarrones cosas así sino lo más limpio posible y contra la pared y usar estos recursos como por ejemplo ponerte auriculares generar o sea comunicar también aunque no escuches música pero los auriculares puestos transmite al resto del mundo que estás ocupado y estás concentrado entonces y si tenés una pared lisa enfrente o con alguna cosita mínima también como que no vas a estar mirando todo el tiempo movimiento sino que vas a estar enfocado en lo que tenés que hacer una cosa que me parece súper importante de vuelta es un principio general lo mismo si trabajo en una cocina si trabajo en un taller ver qué distracciones o interrupciones innecesarias que no me están sumando están sucediendo ver si hay algo que yo pueda reconfigurar en el espacio de trabajo muchas veces incluso termina siendo el motivo por el cual tener un espacio de trabajo separado de la casa sirve a mí siempre me pasaba cuando empecé mi camino era joven e inocente y no entendía estas cosas que a veces pensaba como puede ser que hay personas que tienen las oficinas fuera de su casa qué clase de mente querría irse a otro lugar hasta que empecé a entender que para muchas personas era la mejor inversión de todas ese costo fijo que yo al comienzo lo veía como poco razonable porque les daba un espacio les permitía tener un espacio donde pueden gestionar las cosas con 100% de control dejar todo listo dejar todo ordenado no sé si tengo que trabajar cocinar dejar mis instrumentos todo sin tener que interrumpir o sin que se tenga que cruzar con otros flujos entonces ahí tenemos una primera parte una segunda parte del lugar es no solo cómo se conecta con interrupciones y distracciones sino también que sea físicamente confortable si yo estoy todo el tiempo incómodo es difícil estar haciendo mi mejor trabajo qué factores tienden a influenciar acá factor número uno es bastante poco no sé creo que las personas inconscientemente le prestamos atención pero no siempre trabajamos activamente para eso el factor del tener luz de día luz solar en la medida de lo posible sé que hay lugares que no lo permiten de repente no sé algún edificio alguna disposición pero hay de vuelta mucha información sobre los beneficios de la luz en términos de nuestro humor también en términos de la regulación del cuerpo a lo largo del día entonces si tenemos la posibilidad de tener una fuente de luz cerca dentro del ambiente de trabajo genial mucho mejor y va a ser también mucho más agradable que estar todo el día piensen en el efecto de no sé cuando uno entra a un shopping o a un centro comercial cerrado que uno no se entera de qué está pasando afuera si es de día de noche si llueve si hay sol y estamos como todo el tiempo consumiendo además todos esos rayos de luz azul y alterando nuestro ritmo circadiano y demás con esas luces artificiales si no nos queda otra bueno está bien pero si podemos tener alguna fuente de luz natural siempre va a ser mejor para un montón de cosas a nivel físico y también para que el ambiente sea lo más agradable posible y se disfrute mucho más en segundo lugar está el tema de la temperatura que esto es algo que a nosotros dos nos importa muchísimo de hecho le ponemos mucho foco siempre siempre que nos mudamos a una casa nueva de hecho creo que es lo primero que vemos y lo que estamos investigando o implementando automáticamente luego de mudarnos es que la temperatura sea agradable tanto frío como calor no pasar calor excesos de calor y no pasar frío que de vuelta no necesariamente significa tener un aire acondicionado de platino puesto y estar de pantalón corto y musculoso en invierno claro pero si significa estar de vuelta confortables entonces si yo de repente noto que estoy trabajando incómodo porque me hace frío o noto que estoy trabajando incómodo porque me hace calor vale la pena tener ese momento de chequear a ver no sé que necesito un ventilador necesito un caloventor necesito un aire acondicionado necesito una estufa necesito ropa más cómoda que necesito para estar cómodos ustedes piensen lo siguiente lo que nosotros estamos buscando con el espacio de trabajo es entrar o generar o incentivar lo que se conoce como traducido sería como el estado de flujo el flow le dicen en inglés y el estado de flow es el estado cuando ya me concentré suficiente en una tarea al punto en el cual me sumerjo en eso y se liberan nuestras capacidades creativas entonces ahí está toda la teoría de vuelta del flow y de cómo en términos de creatividad y de productividad tiende a ser el mejor estado que podemos lograr a nivel personal entonces yo lo que quiero es tener un ambiente que me permita entrar en eso si yo todo el tiempo estoy moviéndome porque estoy incómodo por la temperatura o tensionado porque tengo frío o me duele la cabeza porque me hace mucho calor o lo que sea no vas a llegar nunca a ese punto nunca voy a llegar entonces todas estas cosas que nosotros les vamos diciendo están pensadas para que ustedes empiecen a estar atentos a bueno qué hay en mi entorno que no me está dejando concentrarme entonces puede ser el tema de la luz tiende a ser de vuelta tiende a ser algo que nos ayuda mucho a estar relajados el tener estas fuentes de luz estar correctamente ambientados en términos de temperatura y después entra un chequeo de distracciones visuales si yo estoy en un lugar que es agradable para estar minimalista podríamos decirlo es más fácil concentrarme porque el ambiente no me está distrayendo si yo estoy trabajando y todo el tiempo estoy mirando de reojo a la pared diciendo esa mancha de la pared la tengo que sacar me estoy yendo cada vez que veo la mancha pum me fui sí el clásico quizá con fotos no pasa tanto pero el clásico de tener notitas con frases o listas de tareas o listas de cosas pegadas en un contenedor en la pared que en Pinterest se ve mucho y se ve muy cool pero en realidad vos imagínate si vos estás trabajando enfocado en algo pero tu visión periférica está constantemente absorbiendo la lista de pendientes o la lista de compras o las fotos de toda la familia o es muchísima información mucho estímulo que incluso de vuelta es una de esas cosas que no te das cuenta porque inconscientemente lo estás absorbiendo pero te está afectando la atención de hecho acá metiéndonos en detalles nuestros de nuestro ritmo de trabajo pero con Lu obviamente a medida que fueron pasando los años hoy en día nos toca no solo el rol operativo de cuando estoy yo trabajando sino que también tenemos un rol de coordinación Lu más que yo pero yo también tengo un rol de bueno coordinar de ver todas las cosas que están pasando en super hábitos en las diferentes áreas de estar al tanto y una cosa que los dos encontramos es que pensar visualmente cuando estás enfrentando problemas complejos es muy útil y por lo tanto una de las incorporaciones del último año que hicimos a nuestro espacio de trabajo fue una pizarra y literalmente fuimos al local y era la pizarra más grande que tenían en el local dame de hecho creo que fue el pedido fue como ¿cuál es la pizarra más grande que tenés? bien y no era suficientemente grande pero bueno necesitábamos una pizarra necesitábamos una sí pero estábamos aparte justo durante la fue durante la planificación anual entonces era teníamos una necesidad inmediata el tema es un dato interesante es que no tenemos esa pizarra enfrente nuestro sino que la tenemos atrás nuestro y es muy a propósito porque pasa esto que dice Lu nosotros usamos esa pizarra en general yo diría que la modificamos cada dos semanas tres semanas para algún tema grande que estamos trabajando y queda ahí hasta que ese tema se cierra se resuelve y de ahí pasamos nos ha pasado con esa pizarra de de repente estructurar un plan de trabajo de 10-12 semanas un trimestre e irlo siguiendo semana a semana ir haciendo modificaciones sobre esa misma pizarra si yo tuviese eso enfrente todo el día me vuelvo loco sí y incluso quizá no te das cuenta pero te es como que te drena energía todas las cosas que tengas enfrente o en el rango visual mientras que estés trabajando te va a estar drenando y consumiendo energía de a poquito sin que te des cuenta y no va a ser lo mismo cada vez que te sientes a trabajar por eso la pared lisa alguna planta alguna algún cuadrito pero medio abstracto de un paisaje ¿no? o sea cosas así que no te que no tengan mucha carga de información creo que es eso tanto en imágenes como incluso si tenés tu visión personal no la pegues ahí adelante ponerle en otro lado que lo veas cuando haces tu rutina de mañana pero no cuando estás trabajando porque te va a drenar energía entonces lo más minimalista posible lo más simple posible agradable si no tenemos sentido estético decorativo que casi nadie muchas veces no sabemos pretendemos decorar pero no nos sale bueno hacé lo simple liso a lo sumo pones una planta a lo sumo pones alguna que otra cosita así que no tenga información ventana que se vea el pastito de afuera o el cielo si es posible y ya está y suficiente y no pretendamos complicarla mucho más y esto si tenés elementos que te sirven pero ponerlos atrás o guardarlos y sacarlos para usarlos cuando los necesitas bueno que eso iba a decir porque no lo anotamos pero algo que también a nosotros nos sirve mucho y creo que a lo largo de los años ya lo tenemos bastante institucionalizado es sobre el escritorio está lo que se usa en el día a día nada más lo que se usa en el día a día y si hay un elemento que se usa tres veces a la semana una vez a la semana en general es mejor tenerlo un poquito aparte nosotros no sé casi siempre tenemos un armario un cajón no son muchas cosas que en general es un estante dentro de un armario un par de cajitas con cosas específicas con los elementos de trabajo que no son de uso diario que de vuelta pueden perfectamente ser de uso semanal pero el hecho de que yo lo busque una vez a la semana lo traiga y el resto de la semana el escritorio esté despejado suma muchísimo y lo mismo respecto del ambiente global el otro día este año estamos haciendo un bootcamp para negocios de servicios y el objetivo del bootcamp es ayudar a las personas a aumentar sus ingresos reduciendo la cantidad de horas que trabajan obviamente un lugar que afecta eso es el espacio de trabajo y el otro día estaba conversando con una de las personas del bootcamp y esta persona estaba renegando de cómo su espacio de trabajo medio que había quedado mezclado con su casa ¿no? y cómo de repente claro en la misma habitación de repente no sé tenía ropa o tenía no sé cosas que quedaban del cumpleaños de los chicos entonces es como que todo el tiempo tenía elementos en el espacio de trabajo que le robaban horas porque de repente si tenía que grabar un video tenía que hacer algo tenía que estar corriendo las cosas para que no se vean de fondo y en segundo lugar le generaban distracciones y fue re interesante porque siguiendo este principio del retorno de la inversión nos sentamos a hacer la cuenta de bueno si en la misma zona donde vivimos ahora alquilaras un lugar que tuviese una habitación más para o poner las cosas o poner la oficina cuánto más saldría y cuánto te están saliendo hoy en día estas distracciones ¿no? entonces de repente quizás uno piensa en espacio de trabajo y piensa automáticamente en un escritorio pero también puede ser un espacio de trabajo una caja de herramientas porque si yo tengo en mi escritorio cosas que las tengo ahí porque no tengo otro lugar quizás puede ser un armario en el cual dejar las cosas para que la mesa esté despejada ¿no? entonces fíjense como los principios son estos de estar buscando qué podemos hacer para que nuestro flujo de trabajo sea más simple para que el día a día se disfrute más y eso que dijo Lu también lo quería rescatar para quienes no tenemos tanto sentido de lo estético como quien les habla en este momento siempre el minimalismo es una gran solución para tener algo que se ve bien porque en realidad siempre se ve elegante ¿no? el espacio medio vacío muy simple con una sola cosa siempre se ve más o menos bien entonces es difícil lograr ambientes complejamente diseñados que se vean bien sí es difícil requiere ojo requiere talento pero no es difícil lograr ambientes vacíos que se vean bien porque simplemente dejarlo vacío incluso aparte de la parte que sí es importante esto de que se sienta que sea lindo en cuanto a que se perciba como ordenado como limpio no lindo de súper decorado sino como agradable un espacio en el cual sea agradable sentarse a trabajar tiene que ser esa la sensación que te genere pero aparte siempre que tengas un espacio de trabajo minimalista la gran ventaja detrás yo creo que es que es muy fácil de mantener y que te permite que justamente ese espacio en el cual se supone que lo que querés hacer es trabajar en cosas importantes desplegar tu creatividad hacer trabajo enfocado que es ese que puedas hacer un poco de caos ¿no? a veces nos pasa nosotros tenemos por ahí semanas que son más intensas en que estamos desarrollando cosas y estamos entusiasmados y hacemos como más despliegue físico quizás en el escritorio ¿no? yo a veces estoy no sé planificando un trimestre o pensando en un proyecto y de repente tengo mis lápices de colores y la computadora y el celular y hojas y garabateo y el monitor y como que hay más despliegue físico ¿sí? y la pizarra ¿no? y me muevo con la silla y me paro y me siento poder hacer eso que el espacio te permita te dé la versatilidad para poder hacer un poco de caos para poder desplegar toda esa creatividad y poder desarrollar cosas importantes y que sea fácil que lo hagas tranquilo porque que sea fácil volver a como estaba antes y si no es minimalista si está lleno de cosas pilas de papeles mil adornitos y cosas es muy difícil desplegar tranquilo hacer un poco de caos tranquilo y volver después a esa cuestión minimalista y simple ¿no? en cambio si vos te permitís hacer ese caos cuando lo necesitas que está buenísimo y sabes que en 5 o 10 minutos podés volver a ordenar ese espacio y mantenerlo como estaba y al día siguiente sentarte y que esté limpio y ordenado y como estaba minimalista es mucho más agradable mucho más gratificante y cumple más es mucho más funcional también porque el espacio de trabajo es una herramienta para lo que vos estás queriendo hacer cuando te sentás a trabajar y si el espacio no es minimalista vas a ser más esclavo del espacio más esclavo de las cosas que tengas ahí más esclavo de mantenerlo que al revés que es como debería ser es muy interesante el hecho de pensar en profesionalismo creo que esa es una palabra que a mí me viene a la cabeza cuando uno piensa en espacios de trabajo porque esto que dice Lu piensen en un pintor si yo quiero hacer una buena ya sé que uno tiende que eso es interesante uno tiende a pensar en los pintores y pensar en espacios caóticos pero sin embargo a mí me pasa los mejores artistas que conozco tienden a ser dentro de su espacio de trabajo dentro de su taller bastante meticulosos tienen su sistema el sistema les funciona les permite desplegarse ir y volver entonces yo lo que quiero hacer es poder desplegarme cuando lo necesito y el resto del tiempo mantenerme correctamente enfocado entonces puedo desplegar y en el despliegue lo único que estoy trabajando es en ese tema puedo estar de vuelta en el estado de flujo y uno no es profesional solo por en general uno dice profesionales y las personas piensan solamente en un título pero en realidad ser profesional tiene que ver con una deliberabilidad en conocer una disciplina y en ejercer esa disciplina con conciencia con intención como que ese es un profesional por eso uno habla de no sé un jugador de tenis profesional por esta persona la definición técnica es que gana dinero con eso pero de fondo lo que estamos hablando es que esta persona tiene un nivel de conocimiento de esto que está haciendo que es muy profundo y piensen en cualquier profesional de cualquier industria y van a ver seguramente les va a aparecer en su cabeza la imagen de un espacio de trabajo para esa persona yo no me puedo imaginar al mejor tenista del mundo y no pensar que tiene un muy buen gimnasio detrás no puedo pensar en el mejor pintor del mundo y no imaginarme que tiene un taller de pintura que está ahí atrás no puedo pensar en las mejores bandas de música y no imaginarme el estudio en el cual se sientan a grabar como que siempre los instrumentos de trabajo aparecen ahí y lo que yo necesito es un espacio que me mantenga enfocado cuando necesito estar enfocado y que como dice Lu de a poco me vaya dando la capacidad de cuando necesito desplegarme poder hacerlo y no decir ah necesito es muy interesante en el caso de Lu viéndolo desde afuera una de las actividades en las que Lu libera su capacidad creativa y de trabajo y todos sus recursos mentales es cuando tiene que planificar un año o un trimestre en super hábitos porque de repente son 15 personas diferentes varios proyectos que van a ocurrir en simultáneo mientras se ejecuta un proyecto se tiene que preparar el siguiente hay que ver que las fechas coincidan que es mucho trabajo son con muchas capas y en general esos días Lu lo que te va a decir es déjame un rato se va a meter en la oficina y va a estar usando en simultáneo el pizarrón y su computadora y un cuaderno y va a estar trabajando en varios niveles yendo y viniendo y se va a parar va a anotar se va a sentar me traicioné el micrófono un segundo va a ir volver va a ir como interviniendo en varios lugares y eso si cuando Lu dice bueno voy a ordenar el año entra a la oficina y dice ah no es que tengo que acomodar o para me quedó esto de la semana pasada que tendría que resolverlo para cuando ya te sentás a trabajar ya gastaste energía ya gastaste un montón de cosas y no llegas a entrar en ese flujo y no llegas a entrar no llegas a entrar sí tal cual tenemos consejos puntuales también como para ir cerrando pero dejarles estos consejos que siempre siempre nos los preguntan y creo que está bueno consejos puntuales para el tema de en casos de las personas que trabajan en escritorio computadora y demás consejos puntuales para eso como armo como personas que lo hacen claro como armo nos preguntan mucho ¿no? como armo mi como elijo que escritorio si estoy armando de cero o si ya tengo un escritorio como sé que está bien el tema silla el tema bueno la parte como también para si uno pasa mucho tiempo en la computadora la parte quizá contemplar lo ergonómico ¿no? tenemos algunos consejitos puntuales para eso que creo que pueden sumar si querés los sí ¿quieres ir vos? ¿o querés que vaya yo? voy yo bien entonces parte número uno en si van a superhabitos.com barra 421 todos los recursos complementarios que vamos a mencionar a partir de ahora vamos a dejarlos ahí enlazados para que puedan profundizar parte número uno buscar ergonomía escritorio monitor en Google eligen la imagen que quieran todas van a decir más o menos lo mismo pero buscar la altura correcta para silla y escritorio eso es súper importante entonces ahora vamos a profundizar un poco más en eso lo ideal es alternar periodos de trabajar sentados con periodos de trabajar parados por una cuestión de salud pero como mínimo en los momentos en los cuales estamos trabajando sentados queremos estar en una postura que sea amigable para eso si uno busca sillas no hace falta comprar la silla de ejecutivo súper cara de cuero de león ni nada por el estilo en general lo que necesitamos es una silla que tenga altura regulable que sea cómoda para estar sentados y que tenga algún nivel de soporte lumbar en general esos son los puntos si nosotros tenemos esas tres cosas ya de por si vamos a estar bien digo algún nivel de soporte lumbar porque en general si estamos en una buena postura tampoco vamos a estar tirados contra el respaldo de la silla todo el día por eso no es necesario un sillón en el cual dormir es más muchos de los ejemplos estoy pensando en un artículo que lo podemos linkear también de Fitness Revolucionario que habla un poco sobre que Marcos Vázquez muestra su espacio de trabajo y él recomienda por ejemplo usar un banco que no tenga respaldo justamente para o muchas veces también saludar y trabajar con las pelotas de yoga yo uso a veces la pelota y alterno la silla porque son diferentes digamos plataformas o superficies que te impulsan a mantener una mejor postura que si te recostás en una silla o que si aprovechas el respaldo digamos que de hecho en general esto del soporte lumbar no es tanto por lo menos en mi experiencia no es tanto para que te apoyes contra el soporte lumbar como para que si encorvás la parte baja de la espalda sientas como que la silla te pincha de alguna forma te pone en posición de hey sentate correctamente entonces alturas es muy importante si de repente poder tener los pies correctamente puestos en el piso no tener como eso que la altura entre por eso las sillas de altura regulables son importantes porque cada uno de nosotros tiene una distancia entre tu rodilla y el piso que es diferente y la altura entre tu postura sentado bien sentado y la mesa y la mesa exacto que eso es lo que suele en la mayoría de nuestras casas entre las o sea las mesas y las sillas están pensadas para sentarse a comer no para sentarse a trabajar muchas horas al día entonces suele haber una diferencia entre no positiva no estar correctamente medido porque también es personal depende de la altura de cada uno toda la familia suele haber mesas muy altas o mesas muy bajas o entonces para la postura de 90 grados de los brazos mientras que estamos bien sentados sumado a la parte ergonómica de los monitores o las pantallas todo eso va a ser que mantengas idealmente no hay que estar muchas horas seguidas sentados hay que alternar pero dentro de la cantidad de horas que estés sentado o sentada te va a ayudar a estar en una mejor postura exacto entonces lo ideal sería lograr que nosotros tengamos nuestros brazos y antebrazos en un ángulo de 90 grados de manera tal de que cuando estamos trabajando esa sea la postura lo mismo respecto del cuello lo ideal es estar mirando hacia adelante no estar con la cabeza doblada mirando hacia abajo entonces un gran consejo que yo desearía haberlo no sé haberlo escuchado antes del momento en el cual lo escuché que ya fue por ser hace varios años es incluso si tenemos una computadora portátil tener un monitor aparte entonces el monitor lo que te permite es poner el monitor a la altura justa vienen un montón de soportes para monitores con altura regulable entonces la parte superior del monitor debería estar más o menos a la altura de nuestros ojos de manera tal de que podamos estar con el cuello recto eso a mí me cambió la vida que otra alternativa incluso mucho más económica suele ser no es una inversión tan grande la del monitor no tiene que ser un monitor súper loco pero la alternativa a eso porque lo que tenemos que respetar es el tema de las alturas y las distancias y esto que les decíamos entonces otra alternativa suele ser muy útil la de hay soportes que vienen incluso de madera para poner la computadora que la pantalla de la computadora esté en la altura correcta y compramos que no es para nada caro un teclado y un mouse inalámbricos y con eso y con eso podemos regular o con cable no importa y con eso podemos regular el tema de poder escribir con los brazos a 90 grados y la pantalla que esté más arriba claro de hecho esa es la forma más simple y más económica de hacerlo de hecho fue la primera forma en la que nosotros lo hicimos porque un teclado sobre todo si compras un teclado y un mouse USB que no sean inalámbricos son bastante económicos entonces automáticamente puedes convertir tu computadora portátil en un monitor y usas abajo los periféricos y estás bien para trabajar si eventualmente y este es como el punto más avanzado si se quiere lo ideal sería tener en periférico tanto el monitor como teclado y mouse porque ahí vos lo que puedes hacer es acomodar en el lugar justo cada cosa y te liberas un poco de hecho en estos casos la notebook queda funcionando como una especie de de CPU es decir como de computadora principal que vos te la vas a llevar igual y te la puedes llevar si tenés un viaje si tenés que trabajar en otro lado pero en tu casa en tu lugar de trabajo central vos tenés monitor tenés los periféricos y podés trabajar ahí tranquilo entonces escritorio acá voy a sumar una cosita más para nosotros nosotros en general somos muy fans de elegir un escritorio de una madera que te guste simplemente por la parte de que sea bonito sí que no me parece menor porque quizá nosotros somos un poco obsesivos de eso pero nos pasó de comprar medio apurados una madera que fue la que conseguimos y no estaba bien no estaba buena no nos gustó y nos distraía ¿no? sí entonces no sé si era el color o era la textura era como rara era como rara sí no nos gustaba y nos distraía y de repente después la cambiamos es que parecía una madera que le hubiesen trabajado parecía plastificada era rara era rara para nuestro gusto no estaba buena y nos distraía y después la cambiamos por una que sí nos gustaba que era más simple incluso súper simple y de repente eso de vuelta ¿no? como que así como el ambiente tiene que ser agradable sentarte en esa superficie tiene que ser agradable así sea una madera súper simple con una capa de algo para que la proteja y ya está pero que te resulte agradable sentarte en esa superficie de hecho de vuelta retomando nuestra experiencia el nivel más simple de generarte un escritorio es una tabla de pino en general el pino o el equivalente es la madera más barata que hay entonces una tabla de pino sin color sin nada y le pones un impermeabilizante arriba el impermeabilizante tiende a servir mucho para que quede como un poco más uniforme la superficie pero además para poder usarlo tranquilos y que no sea frágil que no se manche con un vaso de agua que te puedas poner una taza de café y no te quede ahí una mancha que te va a recordar por los próximos 15 años que en agosto de 2022 tomaste una taza de café ¿no? entonces para eliminar eso una capa de impermeabilizante nosotros nuestros primeros escritorios los trabajamos nosotros de esa manera eventualmente de vuelta cada uno puede elegir lo que más le guste yendo a el nivel de un poco más profesional de estas cosas si vamos al nivel básico la ventaja de hacerte tu escritorio es que puedes elegir la altura para que cuando trabajes sentado tus brazos queden correctamente posicionados tus brazos y piernas ahora algo que nosotros incorporamos ahora hace dos años una cosa por el estilo fue lo que aparece si ustedes buscan en general en Mercado Libre o cualquier lugar por el estilo como escritorios de altura regulable ¿qué es lo que pasa? es hay bastante información o bastante consenso hoy en día de que es saludable trabajar alternar momentos de estar sentados con momentos de estar parados no lo ideal de hecho sería estar todo el día en movimiento y lo demás pero obviamente hay ciertos trabajos en los cuales eso no es razonable pensarlo entonces si yo puedo alternar un bloque de trabajo sentado con uno parado o como mínimo tener un par de momentos parado dentro de mi jornada de trabajo el día va a ser mejor ¿cuál es el tema? para trabajar parados necesito elevar la computadora si trabajo en la computadora y ahí aparecen dos caminos un camino es tener una estructura aparte nosotros durante mucho tiempo lo que hacíamos era de repente algún armario de la casa algún no armario sino alguna estantería algún mueble alto que se podría haber utilizado para poner adornitos nosotros no lo teníamos con adornitos sino que estaba libre para ir con la computadora y trabajar parados un tiempo dentro del día que ahora vienen también así como están estos soportes de madera que les decía para la computadora vienen unas estructuras un poquito más complejas que tienen para poner la computadora y el teclado entonces uno puede pararse apoyar eso sobre la mesa o el escritorio y usarlo como parado exacto que ocupa su espacio y tiene la logística de montar o desmontar que hace que como solución funciona pero tenemos esta otra opción que les contamos de los escritorios regulables que son como la opción más avanzada exacto que un escritorio de altura regulable básicamente tiende a ser una estructura mecánica que se coloquen las patas y que básicamente te permiten mover todo el escritorio junto entonces si yo tengo montado mi escritorio con mi teclado con mi monitor con mi lámpara con todas las cosas yo puedo tener ese escritorio a 70 centímetros cuando estoy trabajando sentado o hago para atrás la silla subo la altura y lo puedo tener a un metro 10 cuando quiero trabajar parado entonces de repente puedo subir y bajar y como lo que cambia es la posición de mis piernas todo el resto de los elementos sigue estando bien porque yo voy a igual tener mis brazos a 90 grados todo pero parado entonces los escritorios de altura regulables son una gran opción si tenemos la posibilidad de acceder a ellos nosotros ahora tenemos unos que son electrónicos eléctricos es decir que uno puede subir y bajar presionando botones lo cual es hiper cómodo incluso tienen la posibilidad de memorizar alturas entonces vos podés decir esta es mi posición sentado esta es mi posición parado y que suba y baje solo es genial si uno llega a tener esa posibilidad si no tenemos esa posibilidad vienen unos que también son iguales pero mecánicos con lo cual simplemente hay una creo que es una palanca que uno la da vuelta suben y bajan de vuelta esto es más tirando a nivel avanzado depende mucho de la cantidad de horas que trabajemos y del nivel quizás no creo que sea la prioridad número uno si uno está empezando a montar un espacio de trabajo no pero para una etapa más avanzada sabiendo que vas a pasar muchos años hacia adelante trabajando de la misma manera y si estás ya en una etapa en la cual estás como afinando tu espacio de trabajo es una inversión que lo vale 100% 100% de hecho hace un par de días ahora cuando fue la semana pasada creo que fue el martes miércoles pensé que se había roto mi escritorio porque no sé había quedado un cable mal puesto lo toqué y pensé ah le di un golpe eléctrico o algo por el estilo claramente quien sabe de electrónica sabe que el golpe eléctrico no es algo que exista pero pensé que había pasado algo con la electrónica y pensé que se había roto y mientras estaba viendo si eso efectivamente era así o no lo primero que pensé fue si está roto compro otro sí o sí sin ninguna duda sí o sí de hecho le escribí automáticamente a la marca que lo fabricó para preguntar si se podía conseguir el repuesto para la parte que yo sospechaba que estaba rota pero yo ya sabía si me decían que no que yo iba a ir a buscar otro escritorio similar porque sí tengo que dar testimonio de que el la marca el que tenemos nosotros es una marca completamente genérica de hecho lo compramos en una empresa de Argentina que ya no trabaja pero que ya no trabaja este tipo de escritorios pero fue tan fácil empezar a trabajar muchas más horas alternando parado y sentado con esta metodología que con cualquier cosa que ya hemos probado antes y de vuelta llevábamos 7-8 años de trabajar utilizando diferentes elementos como les contábamos recién y esto fue groseramente más fácil se sintió no sé como la primera vez que uno usa un smartphone que es ah esto es fácil esto hace que usar la tecnología sea fácil sea sencillo eso genera en estos escritorios definitivamente si alguien tiene la posibilidad y trabaja mucho tiempo sentado es una recomendación como alternativa de vuelta la marca no importa porque es una tecnología bastante genérica simplemente que suba y que baje si alguno conoce una marca y es muy fan cuéntenos de manera tal de que la recomendemos sí porque ahora hay un poco más pero en su momento no era tan fácil de conseguirlos son difíciles de conseguir entonces todas las recomendaciones nos las pueden traer esta semana seguramente voy a compartirles fotitos de los diferentes escritorios que fuimos armando que les estuvimos contando ahora y todas las recomendaciones que nos pasen podemos compartirlas también en Instagram para que todos tengan la información si quieren hacer alguna de estas mejoras creo que podemos cerrar con una idea que estábamos conversando antes de empezar a grabar que creo que es importante y es ya dijimos que está bueno bueno plantearnos el ideal de espacio de trabajo empezar de a poco no frustrarnos si no podemos tener el súper espacio de trabajo perfecto final hoy mismo pero sí saber que cada pequeño ajuste cada pequeña mejora que hagamos va a volver en resultados y nos va a hacer muy bien es súper importante darle cabeza un poco de tiempo un poco de recursos al espacio de trabajo y una vez que lo tengamos armado tengamos nuestra versión 1.0 es súper importante tener como un ritual de revisión periódica del ambiente y del espacio de trabajo y tener como un hacer un trabajito de mantenimiento o sea no quedarnos ahí en la versión 1.0 y olvidarnos del tema sino hacer el ejercicio quizá no sé trimestralmente anualmente como a ver estoy bien en mi espacio de trabajo no qué me falta qué siento que le sumaría qué ajuste podría ser qué inversión podría ser y tener este ritual de mantenimiento porque a veces también cambia nuestras rutinas o pensamos que nos va a funcionar de una manera como nos pasó con esta madera que no nos gustaba pensamos que iba a estar buenísima y no nos funcionó y si no hacemos estas revisiones y mantenimiento no hacemos los cambios a tiempo y quizá nos quedamos estancados en algo que no nos está haciendo bien y no nos está permitiendo como decíamos fluir a la hora de sentarnos a trabajar en algo que nos importa de hecho nosotros para quienes ya nos conocen hace tiempo saben que todos los años a fin de año en superávitos tenemos la guía de planificación anual y que les incentivamos a todos a planificar sus años dentro de la planificación anual una de las cosas que nosotros recomendamos hacer es revisar si hay alguna inversión que podrías hacer en tu espacio de trabajo que te serviría pero desde ya y faltando todavía unos meses para que llegue el final de año no hace falta esperar sino en el momento de vuelta estas tienden a ser inversiones que como decía Lu lo dijo hace un rato al pasar pero nos van a acompañar durante tantos años impactan en todo lo que hacemos entonces cuando tenemos herramientas que entran tan al núcleo de nuestra productividad es muy difícil cuando ya cuando entendemos lógicamente cómo se conecta con lo que hacemos que esa inversión nos cierra entonces en general nosotros estamos muy atentos y en el momento en el cual vemos que se puede hacer una inversión tratamos obviamente siempre que las finanzas personales estén listas y todas esas cosas tratamos de activar porque de vuelta va a rendir mucho más que puesto en otros lugares con lo cual verlo de forma recurrente sobre todo en las revisiones trimestrales y las revisiones anuales está bueno y de hecho última cosa que yo sumo es siempre que se encuentren con un hábito siempre que se encuentren con una tarea que les esté resultando muy difícil háganse la pregunta de ¿hay algo en la infraestructura que haría que esto sea más fácil? me gustaría comer más saludable ¿hay algo en la estructura de tu cocina que podría hacer que comer saludable sea más fácil? ¿no? de repente lo que pasa es que si frizo la comida me funciona pero mi freezer es muy chico bueno quizás ahí tenés como una primera intuición ¿no? no es que cada vez que me pongo a cocinar me toma mucho tiempo cortar la cebolla bueno quizás una multiprocesadora sea una buena opción ¿no? siempre háganse esta pregunta estoy haciendo ejercicio en mi casa pero me cuesta bueno ¿hay algo que podrías hacer en el entorno que haría que la conducta sea más fácil? eso siempre es el primer lugar para empezar porque ahí de vuelta nos hacemos más fácil el trabajo y la vida es de por sí suficientemente difícil caótica desafiante los objetivos ya de por sí tienen un nivel de desafío que es grande si podemos eliminar todos los obstáculos del entorno va a ser mucho mejor mucho más fácil bien Lu creo que fue interesante la conversación porque terminó más allá del eje quizás técnico que había al medio creo que salieron varias reflexiones alrededor ¿terminamos bien? ¿estás contenta? sí, sí, estoy contenta y bueno tengo muchas ganas de esto esta semana en Instagram compartirles algunas cosas más visuales y voy a juntar preguntas seguramente y vamos a estar respondiendo sus dudas porque estas cosas a veces surgen preguntas de los casos particulares entonces para ayudarlos con eso vamos a estar en Instagram pueden ir a instagram.com barra super hábitos y nos encontramos por ahí exacto entonces tanto a través de Instagram instagram.com barra super hábitos como de YouTube youtube.com barra super hábitos en cualquiera de esos lugares pueden ir dejarnos comentarios dejarnos cualquier pregunta que tengan desde ya todas las notas todos los recursos que mencionamos y un par de episodios más en los cuales hablamos de cómo mantener el orden en la casa un poco también de cómo eso de cómo gestionar aspectos puntuales de los espacios de trabajo todo eso se los vamos a dejar en las notas de este episodio que están en super hábitos.com barra 421 muchas gracias a todos por acompañarnos gracias Lu por las reflexiones sabidurías y demás datos que trajiste al episodio gracias a vos Mati les mandamos un abrazo grande esperamos que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo lunes en el episodio 422 del show de Super Hábitos chau chau en el episodio Gracias por ver el video.